un deporte o por un pasatiempo, sino por el reino de Dios, ¿qué porcentaje de entusiasmo tenés? ¿Qué dedicación? ¿Cuál es tu porcentaje? ¿Cuántas horas le dedicas a la semana? ¿Cuántas horas por día le dedicas al reino de Dios? ¿Cuál es tu pasión dentro del servicio de Dios? ¿Le estás sirviendo a Dios con pasión? ¿Y cuál es la visión que tenés en tu corazón con respecto a las cosas de Dios? Con respecto a las expectativas de lo que Dios puede hacer en tu vida, en tu juventud, en tu meta, con los matrimonios, con las familias, ¿cuál es la visión que vos tenés de decir, sigo en esto, voy a estudiar la palabra de Dios, ¿para qué? ¿Para conocer? ¿Para lograr qué? ¿Para predicar qué? ¿Para ir a qué? ¿Para luchar en qué? Pero el reino, cuando dice reino de los cielos, es el reino de Dios. El reino de Dios es igual al reino de los cielos. Por ahí los teólogos no se ponen de acuerdo, pero es claramente una frase que significa lo mismo. Reino de Dios o reino de los cielos. Dice, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque no se trata de ir golpeando, de ir tirando, derribar paredes, de pegar a las personas. Tenemos que entender qué significa para nosotros cuando dice, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O sea, ¿qué violencia tengo que usar yo para poder arrebatar las bendiciones de Dios? Para poder entrar a ese canal donde fluyen las cosas de Dios. Y no estoy hablando de ser un religioso, de ir a la iglesia, de tener una cruz, o de ir a una procesión, o de estar sentado en un lugar nada más y cantar y levantar las manos, sino de poder tener ese contacto con el reino de Dios, con el reino de los cielos. Es decir, ¿de qué manera yo puedo entrar y arrebatar? Porque se ve que algo tengo que hacer para arrebatar con violencia eso que fluye. Entonces, mirá esta frase, el reino avanza victorioso en medio de violentos conflictos y batallas espirituales. Entonces, cuando nosotros recibimos el reino, cuando la palabra viene a nuestras vidas, tenemos que entender que el reino de Dios comienza a avanzar en una persona, en un hombre, en una mujer, en un niño, en un adolescente, en un joven, en un matrimonio, en una familia, y va a avanzar, pero va a haber alrededor conflictos. Y va a haber batallas espirituales. Hoy yo hablaba en la reunión con los hombres y les decía que algunos de nosotros practicamos boxeo, y cuando subíamos al ring, ¿qué esperábamos del otro? No esperábamos que se deje pegar, el otro nos iba a pegar, porque era un contendiente, era un adversario. Si vamos a la guerra, el enemigo, ¿qué vamos a esperar del enemigo? Que el enemigo nos ataque, que el enemigo trate de hacernos lo mismo que nosotros le queremos hacer. Es una guerra. Entonces, tenemos creyentes que vienen al reino de Dios y no conocen esto. Es lo establecido por el ser humano, es la cultura, es lo que piensa la sociedad. Nosotros estamos viviendo hoy un pensamiento postmoderno. Y entonces viene el reino de Dios y empieza a desarmar todos esos pensamientos que hoy la sociedad levanta en alto. La agenda LGTB, la agenda del ateísmo, la agenda que se levanta en contra de Dios. Y el reino de Dios viene a hacer conflicto contra eso que está establecido, que se llama status quo. Entonces, mira esta frase, el reino de Dios impacta. Cuando empezamos a creer, impacta. Cuando empezamos a predicar, impacta. Cuando empezamos a orar, impacta. Cuando empezamos a ir a la iglesia, impacta. Impacta al tío, a la tía, al abuelo, a la abuela, al nieto, al vecino, a todo, hasta el perro es impactado. Impacta. Y no les gusta. Y hay resistencia. Porque el reino de Dios viene a cambiar. Viene a desafiar. Y viene a ejercer presión contra lo establecido. Entonces, el reino de Dios impacta a las sociedades. Y sí, es fuerte para esta sociedad que alguien deje la prostitución. Es fuerte. Es violento. Para esta sociedad es violento que un joven deje las drogas y ahora venga a leer la Biblia a la iglesia. No lo entienden. Es violento. No impacta. Etcétera. Etcétera. Entonces, tenemos una sociedad que está en contra del evangelio del reino de Dios. Entonces, el reino de Dios trasciende la delicadeza de los formalismos religiosos. Los que quieren ser religiosos ordenados van a quedar fuera del reino. Porque el reino de Dios, si tomamos como parámetros a Elías y a Juan el Bautista, son fuera de serie. Entonces, ¿de qué está hablando Pastor? Que el reino de Dios causa conmoción en la gente a causa del poder del Espíritu Santo. Si verdaderamente nosotros estamos caminando en el reino de Dios, por eso cuando alguien de cualquier familia conoce el reino de Dios, va a causar impacto en toda la familia, como sucedió en mi casa. Causa conmoción en la gente. Entonces, es el trastorno ocasionado por el reino de Dios y no obedece a una provocación política, a una invasión militar, a una violencia física, sino que es espiritual. Decí conmigo, no es algo humano. Pero sílo como si lo creyeras. Decí conmigo, no es algo humano. En consecuencia de la conmoción que el orden de Dios provoca en las relaciones familiares, en las relaciones sociales, en las ciudades, en las naciones, por la manifestación del Espíritu Santo, la persona tiene que ordenar su vida. Cuando viene al reino de Dios, sí o sí hay que ordenar su vida. Nadie se quiere meter en tu vida. Si vos te querés meter en el reino, vas a causar conmoción. Tu vida va a ser conmocionada. Sí o sí tiene que haber cambios, porque hay que ponerle orden a tu vida perdida. Y esto explica la persecución. ¿Por qué la gente persigue a la iglesia? Y la iglesia tiene que tener gran entusiasmo, dedicación, pasión y visión poderosa. Ponete un puntaje, ¿cómo estás de entusiasmo? No por la serie de Netflix o por un deporte o por un pasatiempo, sino por el reino de Dios. ¿Qué porcentaje de entusiasmo tenés? ¿Qué dedicación? ¿Cuál es tu porcentaje? ¿Cuántas horas le dedicas a la semana? ¿Cuántas horas por día le dedicas al reino de Dios? ¿Cuál es tu pasión dentro del servicio de Dios? ¿Le estás sirviendo a Dios con pasión? ¿Y cuál es la visión que tenés en tu corazón con respecto a las cosas de Dios, con respecto a las expectativas de lo que Dios puede hacer en tu vida, en tu juventud, en tu meta, con los matrimonios, con la familia? ¿Cuál es la visión que vos tenés de decir, sigo en esto, voy a estudiar la palabra de Dios ¿para qué? ¿Para conocer? ¿Para lograr qué? ¿Para predicar qué? ¿Para ir a qué? ¿Para luchar en qué? ¿Dónde estoy parado? Gracias. Gracias por ver el video